Este es de lo mejor, ahora veremos como hacer la ciudad del futuro en Minecraft y empezamos Bueno, aquí la bienvenida, entonces vamos a analizar edificio por edificio Bueno, la estación de tren ya la hemos visto entonces, aquí está este edificio de piedra y cristal Que, pues, les voy a explicar como hice esta bola o esta esfera Simplemente hacer círculos, así Y unirlos con los cristales y hacerle la antena Que, pues, sería una barra vertical Bueno, las decoraciones, el parque aquí Para descansar, los árboles, la puente Otra decoración, un aldeano que no lo tenía desplaneado Otra decoración y bueno Ya aquí vamos con el edificio más grande Pues, del mapa Pues, como ustedes pueden ver Es gigante, pues, alcanza, pues, el límite de bloques Y, pues, está ubicada Esta torre en esta ciudad Como pueden ver, ya a partir de este punto No se puede ver Casi lo que hay abajo Solo los edificios que, pues, traspasan las nubes Como podemos ver Y bueno Aquí voy con este edificio Como pueden ver Como pueden ver Hay ocho edificios Que traspasan las nubes Este es un reloj Que está marcando las 19 horas con 41 minutos Sencillo de hacer Lámpara Cierto, la lámpara de redstone Y detrás de cada lámpara hay un redstone Listo, entonces Así es como se hace Bueno Vamos pasando Ya vimos estos dos edificios Esto es como de decoración Veamos Es como Para hornear Parece una casita Un lugar público Esta es la gobernación La bandera de Putuar City Veamos Bueno Solo hay una asamblea Y aquí Este es, pues Una tienda Cierto Aquí Solo hay cofres Puede ser de lo que sea Y bueno A ver Entonces por aquí Bueno Estas cuadras quedaron Sin construcción Y este también Pero no importa Bueno Veamos Ya analizamos Este edificio Las decoraciones Estas torres Estos edificios Y vamos con este Hormigón Hormigón Cian Y El cristal Amarillo Y pues Solo pues Le modifique Esta línea Y le puse Unas antenas Este edificio Ya ustedes Lo saben Bueno Que Por qué Están Estas Así Esperen Entro Es Porque Pues como es La ciudad del futuro Digamos que Los computadores Son Las grandes Bueno Ustedes Saben Como lo hice Pues Primero la estructura Luego ya Los cristales Todo Este Aquí Pensaba No hacerle Ventanas Pero luego dije Ah no Mejor se las hago Porque pues Para que lo mine Y pues Estaba haciendo El experimento De Ver si Cerrado Se iluminaba Algo Y pues no Pues entonces Me tocó Hacerle Los cristales Aquí Esta torre De cristales Rosados Lo mismo Pues un poco Más ancho La esfera Y las Y aquí Tiene Dos antenas Bueno Que hay que decir Pues Así quedó Es de las Más grandes Y esta Pues una Torre Normal Pero Con una Decoración De Las piedras Luminosas Bueno Ya analizamos Lo que vienen Siendo Los edificios Y las Decoraciones Este es el Monoriel Que como Pueden ver Es Es muy Pues Atraviesa Cinco Edificios Y bueno Vamos a ver Que tal Entonces Por ahora No Pues Los Vagones Que habían Se los He quitado Entonces Espero Me Pueda grabar Entonces Coloco Y ya se imaginarán Cómo se ve por fuera El procedimiento Primero Los Redstone Los Bloques De Redstone Así Cada Uno Luego Las Lámparas De Redstone No Digo Los Rieles Estos Colocar Primero Los Que Activan Pues Las Lámparas Y bueno Después De Los Rieles Estas Lámparas Los Cristales Y pues El Techo Que es De Cuarzo Liso Entonces Ya se Imaginarán Cómo se Debe Ver Por Fuera Y pues Aquí Vamos Con Pues El Recorrido Entonces Pues Aquí Vamos Estamos Uy Como que Fue Rápido O sea La Torre Sian La Torre Púrpura La Torre Negra Ahí Se Me Pasó Contar La La De Piedra De Piedra Y Cristal Así Entonces Bueno Ahí Ahí Pueden Ver Y Lo Único Que Quedaría Sería Despedir El Vídeo Y Ya Si Finalizaríamos Con La Serie De Ciudades Ojo De Ciudades Todavía Queda Más Entonces Voy A Pararme O Hacerme En Un Punto Donde Se Vea Bien Entonces Cualquier Por Aquí Igual La Torre Más Salta Es Difícil Que Quede Toda Pero Así Está Bien Entonces Espero Les Haya Gustado Y Bueno Voy a Despedir El Vídeo 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 Ya 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 Sabes Que Si Deseas Seguir Aprendiendo Más Temas Minecraft Te Invito A Que Te Suscribas Activa La Campana De Notificaciones Para Que No Te Pierdas Ningún Video Del Canal Dale Me Me Gostar Vídeo Si Te Ayudó Bastante Comenta Que Tal Te Pareció Comparte En Tus Redes Sociales Para Enseñarles A Tus Amigos Estos Temas Minecraft Y Nos Vemos Hasta La Próxima Chao Chao Próxima 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 Próxima